De rectificar el acta, estemos en esta bochornosa situación en donde alguien acusa de provocación y acto seguido aprovecha a bajarse de la tribuna para precisamente provocar. Después del 2009 se reformó nuestro reglamento para que la discusión del acta pudiera darse de manera ordenada y de acuerdo al reglamento y se está violando en todas sus consecuencias. El 19 de septiembre de 2009, desde esta tribuna, en una discusión de acta, el entonces diputado Javier Corral se refirió al diputado Fernández Noronha y hoy retomo sus palabras. Diputado Fernández Noronha, no es la rudeza de las palabras lo que convence, sino la frescura de la verdad. Lo genuino del planteamiento recurre a los insultos y a la descalificación personal quien ayuno de ideas es incapaz de construir una propuesta. Alimentemos las ideas y hagamos a un lado las descalificaciones.